Hola, ¿qué tal? Estamos transmitiendo para Política Monterrey desde la ranchería José Colombo en Tabasco, ciudad Pemex. Entonces, aquí ya lo vieron lo que hemos estado grabando, miren, el agua es interminable para donde volteen. Aquí, pues, porque la carretera está en alto, no está inundada, pero vean, todo está bajo el agua. Entonces, vamos a entrevistar a una persona que ustedes me han dicho que quieren oír a la gente, que piensa, que siente. Entonces, aquí vamos a entrevistar a la señora. ¿Cuál es su nombre, señora? Rosa del Carmen, Ramos Morales. Muy bien, y pues mucho gusto. ¿Y qué nos puede decir con la ayuda que se ha prometido? Nos dice que le prometieron que ayer se acordó que iban a venir gente de... Del bienestar y despensas que iban a dar y otras cosas. Y hasta ahorita no hay nada. No han llegado. No hay nada, no hay nada. Entonces, la poca ayuda que ha llegado, pues, es de gente que vive aquí. Que es de aquí, exactamente. Pero no ha llegado nada del gobierno. Del gobierno, hasta ahorita, que nosotros sepamos, no ha llegado. Gente del ejército o algo. No, tampoco no. Entonces, les hacemos un llamado. No ha pasado nadie por aquí. Nadie, nadie. Nadie, nadie. Ni medios de comunicación, televisión. ¿No ha visto? Oiga, nada más nosotros. Nada más política Monterrey. Pero bueno, no hemos visto aquí a Carlos Loret de Mola. No hemos visto a todos esos haciendo montaje aquí. ¿Cuándo, cuándo? Nunca. No, no hay nada aquí. Híjole. Y la verdad que sí necesitamos bastante ayuda. Yo no pido nada más para mí porque yo soy una mujer sola también y tengo mis hijos. Claro. Pero ellos también tienen que buscar. No hay trabajo. No hay dinero. No hay nada. Y para acabar de amolar. Pues ahora ni cosechas, ni nada. Nada, no hay nada. Allá en mi casa, un poquito más bajito, me da el agua hasta por acá. Y aquí me da el agua hasta por aquí. Claro. No tenemos una tarima, no tenemos un cayuco que dijéramos de pérdida. No hay nada. Y a como estoy yo, que están todos los de aquí y están todos los de aquí. Están todos. Sí, sí, claro. Todos, todos, todos. Todos estamos de este lado y del otro lado. De hecho, si pueden ver en el agua, salen a respirar como peces o no sé qué es. Ahí lo pueden ver. Pueden ver las onditas de cómo salen como a respirar. Veo por ahí mucho movimiento en el agua. Y en la mañana el agua estaba por aquí. Y ve ahorita hasta dónde va. Sí, claro. Sigue creciendo esto. Sigue creciendo. El agua no está bajando. Al contrario, está subiendo. Le hacemos un llamado a las autoridades, a toda la gente. Ayúdenos a compartir que esto se haga viral. Que sepa el presidente de la República que lo que le dijeron es mentira. Se necesita mucha ayuda. Esto está fuera de control. No sé si el gobernador o quién, no sabemos quién, haya dicho que no pasaba nada. Pero está pasando. Y necesitamos ayuda urgente de todo México, Estados Unidos, quien nos ve en Estados Unidos y todo mundo. Necesitamos ayuda, por favor. Es lo que pide la gente aquí, todos. En las noticias de telereportajes pasan, nada más Villahermosa. Villahermosa, sí. De sus alrededores. Para Colomo, Bixal, para allá Bixal, no sé si en realidad hayan ido, pero aquí en Colomo. Muy bien, señor. Pues muchas gracias. Y necesitamos, quién sabe cómo. Y necesitamos para todos, le vuelvo a repetir, no nada más para mí. Todos, todos. Todos de aquel lado y de este lado. Sí, esto está devastado. Devastado, totalmente devastado. Y si quieren venir a comprobar, que venga. Claro. Muchísimas gracias por su información, es muy valiosa. Realmente ocupamos que la gente vea esto. Nos está agarrando la noche y nos tenemos que mover. Pero miren. Miren esto. Muchas gracias, Política Monterrey. Les pedimos que nos apoyen, denle like, compartan, suscríbanse para que vean más videos como este. Pero sobre todo, hagan los virales para meter presión mediática y pues las autoridades se muevan más rápido que esto. La gente necesita agua y cosas de primera necesidad. Ya no estamos hablando de que quieren una casa nueva. No, estamos hablando de cosas de primera necesidad por el momento. Por ahorita, por el momento, pues lo que sea también de la comida, aunque lo vuelvo a repetir, no hay trabajo, no hay dinero. Muy bien, señora. Muchas gracias. Ándale. Nada de ayuda ha llegado aquí. Nada, señores. Nada, nada. Les pedimos auxilios. Ayuda a todas las personas que vean este video. Compartan, por favor, ya saben, pueden checar el demás material que hemos sacado en otros videos para que vean que es verdad lo que estamos diciendo. Ya escucharon a la gente. Necesitamos que apoyen. Vean toda la gente aquí. Aquí este, pues, está todo bajo el agua. Toda la gente aquí. Pues en qué va a trabajar, qué va a cultivar, qué va a cosechar o sus animales. Cómo le van a hacer. Aquí este desarrito, pues, ya la hizo, pero, pues, todo lo demás está bajo el agua. Gallinas, todo lo que pudieras tener. Pues, ¿cómo? Ahí lo ven. Imagínense. Esto. Vean esto. Llevamos kilómetros, kilómetros, y kilómetros, y kilómetros, y kilómetros, y kilómetros, y todo está igual para donde me mueva. Está igual. O sea, que si voy a, no sé, a Macuspana, asista. Que si voy a Ciudad Pemex, asista. Que si voy a Villahermosa, así está. Entonces, imagínense el área afectada. ¿Cuántos kilómetros son? No sabemos. Miren. Acá se está haciendo ya pantano. No lo alcanzan a ver. Ah, sí, ahí se alcanza a ver el verde. De que está estancada el agua. Y esto se va a empezar a... A podrir el agua. Poco a poco. No va a tener su ciclo. Va a tardar mucho en agarrar su ciclo del agua, porque es demasiada agua estancada. Y se hace pantanosa. Eso es lo que sucede. Acá sí está fluyendo. Y el agua, pues, por lo menos puede mantener vida más fácil. No crean que es una zona de lagos, eh. Para los que están viendo esto, no es una zona de lagos o de ríos que estén así. O sea, se inundó. Vean a la gente aquí con sus cosas. Una lona, sacaron todas sus cosas, porque vean. Ahí está. Toda, todo está así. Aquí hay otro lado, vean. Aquí hay señal, amigos? No. No, ¿verdad? No. Vean. Aquí, vean. Aquí, este... Pues, toda la gente a orilla de la carretera viviendo. Ahí lo tienes. Aquí está mojando ese colchón. no hay señal aquí así es que son videos grabados porque no hay señal para poder hacer una transmisión en vivo así es que disculparán que no es en vivo porque pues no hay señal miren esto miren hasta allá miren 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 nada de ayuda hay aquí por favor para los que están viendo este video no ha llegado nada no han venido a censar no ha llegado el bienestar no ha llegado gente ni siquiera de la Cruz Roja no hay nada así es que por favor se les da una alerta de SOS a Cruz Roja a UNICEF a los grupos civiles de protección civil que hay en diferentes partes del país que se trasladan para los desastres naturales por favor estas comunidades están apartadas están así en estas condiciones esta es una escuela vean la escuela y vean hasta donde llega el agua o sea no hay fin no hay fin ok así es que somos nos comentan que somos los únicos que hemos venido venimos por invitación de personas que nos mandaron aquí una imagen por las redes sociales y este pues decidimos venir decidimos venir y miren lo que encontramos o sea era más más duro de lo que nos habían contado no ha venido Carlos Loret de Mola no lo veo aquí haciendo un montaje no veo a a este Javier de la Torre con su ventilador moviéndose el cabello ahí en la lluvia como en el en el huracán pasado que puso su ventilador para que se vea que se estaba moviendo no veo a nadie a nadie dejaron sola a la gente que tal Morena donde están los de Morena donde está el PRI donde está el PAN los PANistas que andan ahí muy activos donde están Xochitl Galvez Xochitl Galvez tú que eres ciclista donde está Xochitl Galvez aquí es donde debes de estar Lili Tellez tú que eres este ahí viróloga y no sé qué tantas cosas Lili Tellez a ver por qué no te conviertes hoy en salvavidas que te parecería eso es lo que necesitamos ahorita que todos sean rescatistas sería bueno esto para allá está todo seco y aquí los ganaderos mantienen su ganado pero ahorita todo eso fue a carreo y a carreo y a carreo ¿puedo abrirle? ¿no les moleste el aire? sí, vale vale no les moleste el aire no les moleste el aire no les moleste el aire ¿no les moleste? Las lathras todas las líneas ¿no les moleste el aire? ¿no les moleste el aire? ¿no les moleste el aire? ¿sólo? ¿no? 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 Imagínense todo eso, o sea, no es un lago, no es también un río, o sea, si es la parte que se inundó, todo esto es donde hay ganado, o sea, son rancherías de ganado, son las pasturas, o sea, donde hay ganado. Las cosas no es como una manifestación, no es. ¿Cómo van? ¿Ya regresé el ejército, o no? Nada. Que vengan para que les ayuden a sacar sus cosas. Suerte, hablamos. Gracias. Sí, por favor. ¿Aquí van a sacar gente? Ah, sí. Van a sacar, sí, ¿no? Y sobre todo la gente grande, pues, o los niños, ¿cómo? Sí, 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 no, 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 esto es, esto es terrible, ¿no? ¿Cómo puede decir la policía que va a ir por el ejército para quitarlos, porque están manifestando? Eso que está pasando, amigos, es lo que les comento, o sea, en la tierra del presidente que ha dicho el presidente. Si quiere entrevistarlo. Hola, ¿qué tal? Estamos grabando para YouTube, para que llegue la información, y este, vemos que también tienen aquí cerrado. ¿Nos podría decir algo para que lo vea la gente y llegue la ayuda, o por lo menos las autoridades respondan a algo? Pues, sí, yo sé que aquí, cuando apoyen con Alena, Alena, porque estamos todos en el agua. Hay que rellenar, costales para rellenar. Sí, para rellenar. Y yo sé que por ahí también que nos apoyen con algo, porque en verdad no, no, no tenemos lo que se, lo que sí, este, mandaros de todo, medicinas y todo. Ok, eso ya lo, ya lo estamos, este, ya hay lugares en el centro y en el norte del país. Nosotros no estamos buscando problemas, nosotros nada más que estamos cuidando la carretera porque tenemos casa arriba. También, para que no se metan a la gente, claro. No voy a pensar que estamos haciendo plantones por algo, no, sino que porque estamos cuidando las casas, hay familias que están en la orilla de carretera. Claro, para controlar, sí, para controlar el acceso para que no vayan a entrar personas a saquear. Estamos haciendo plantones, no estamos haciendo plantones. No, no, perfecto. Estamos pidiendo de pez, no, 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 eso, macho. Estamos, o sea, que por las casas están arriba de la carretera. Claro, sí, muy bien que lo aclaras porque ya sabes que los chayoteros, sí. Sí, muy bien, muchas gracias, suerte. Dale, dale, ya. ¿Le van a cortar? Sí, aquí vamos, carretera José Colón. Estamos en carretera José Colón. Colomo. Colomo, perdónenme, Colomo. Todo está inundado también. Ahí pueden ver. Bueno, pues la gente está fuera de sus casas viviendo. Aquí lo vamos a ver. Miren. Miren. Pues necesitamos ayuda. Aquí hay niños, hay gente adulta. No quiero sacar mucha imagen porque no me gusta ser tan amarillista. Solamente quiero que vean que es verdad lo que estamos diciendo. Que vean la gravedad del problema. Obviamente no voy a sacar a un niño, no voy a sacar a un anciano ahí en el agua. Aunque ustedes lo quieran ver porque sería bueno verlo. Pero tampoco lo voy a sacar tanto tiempo o algo para que no, pues no ser así. No hay que ser así. Ya se los he dicho que hay que quitarnos esas prácticas mexicanas del amarillismo que nos inculcó Televisa durante muchos, muchos, muchos años y a la gente le gusta ver sangre, ¿no? La alarma roja. Pero no. O sea, aquí se trata nada más de documentar lo que estamos viviendo para que, pues, nos den la ayuda a todos los estados, todos los gobiernos de todos los gobiernos de todos los estados, autoridades, empresas, sobre todo las empresas que siempre apoyan. Ahí está. Los empresarios que nos ayudaron la vez pasada con Oaxaca, gente, no puedo decir los nombres, pero sabe, saben los Freeman que se les quiere. Ahí, este, ayudaron bastante para la de Oaxaca, pues ahí les mando esto. Si lo llegan a ver a Freeman, la familia Freeman que, pues, la vez pasada nos hizo el favor de mandar el tráiler. Su esposa ayudó a recopilar bastantísima, a recaudar mucho, mucho material que mandamos en ese tráiler. Si pudieran hacer algo similar, estaría excelente y entregárselo aquí a la gente directamente igual, igual, me pongo a sus órdenes, ya saben. Pero bueno, miren, aquí está. Se van a asombrar de ver cómo la gente se está cambiando, se está yendo por, por éxodo, o sea, son bastantes, todos al mismo tiempo. El nombre correcto es ese. Obviamente, van a sacar las cosas de arriba, esas son las únicas que me imagino que están secas, todo lo de abajo, pues, ya la basura. Si es que, no pasa nada. No pasa, no pasa. Vamos a ver. Para los dos lados, eh, para donde volteamos. Voy a hacer la vuelta. Ahí lo tienen. O sea, para donde volteamos. Por eso las camionetas ya están, pues, listas para empezar a, a moverse, a empacar. Esta casa, pues, está muy bien diseñada. Están arriba. Ya la hicieron. Pero, miren, aquí está viviendo la gente. Ahorita, improvisadamente, hicieron su casa aquí afuera. Pero, pues, esa lona llega a llover, no va a aguantar. Están allá arriba en el techo. Estos la pensaron mejor. Bueno, eso la pensaron muy bien. Ahí está, miren. No, esto es. Aquí, aquí, sí. Bueno, ahorita si vemos una zona que, que podamos despegar el dron, que se, una zona que tú digas, si lo elevas vas a ver así. Y, porque si aquí lo elevas, se tiene que ver todo eso. Sí, de hecho, allá más adelante igual le más espacio. Sí. Ah, bueno. Ándale. Para, para darle una guayetita así, como que, que capture la imagen abierta. Pues, ahí lo ven, ahí lo tienen, amigos. La gente viviendo afuera. Como puede, pues, los niños peligrosamente en la carretera jugando, pues, ellos no saben el peligro. Pero, estarían en su patio, jugando en sus patiesotes que tienen en estas casotas. Para la gente que vive en la ciudad, pues, ya saben que esto es un lujo. Aunque ellos no lo saben que es un lujo. Inconscientemente cuando tenemos casas así, no, 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 no. Se nos olvida, ¿verdad? Sí. Ah, ya que vengo de ciudad, pues, es un, wow. Es una casota de ese tamaño. ¿No te cueste más? No, pues, no. Yo me gusta estar así, unos, unos terrenotes. Porque tu perrón de libre ahí, los niños. Vayan. Pero, pues, mira. Me quedo todo. Pues, si tienen cerrado, para que no entre gente extraña y vaya a robar, amigos. Porque la gente, pues, se salió. Pues, no quieren que vaya a ver rapiña. Y, oh, aquí, pues. No, aquí, pues, este más. Miren. ¿Cómo quedó todo? ¿Cómo quedó todo? Interminable. O sea, no sé cuánto hemos avanzado, pero son kilómetros y todo está bajo el agua. No sé cuánta agua sea. ¿Cómo se mida eso? No sé si el satélite pueda medir la profundidad y calcular. No sé si eso se puede. Si hay un matemático por aquí, que me pueda decir. Si se puede ver por profundidad y distancia algún atorismo. Sería bueno saber cuánto. Pero, pues, ahí está. Imágenes súper fuertes. Así como que volteo y quiero ver como una isla de algo seco, pero, pues, no. Me siento como si estuviera en paz, cuero. ¿No? Agua, agua, agua. Bueno, acá. Miren. Por favor, necesitamos su ayuda. Medicinas. Vuelvo a repetir. Medicinas. Un botiquín pediátrico. Contempra pediátrico. Ambroxol pediátrico. Termómetros para los bebés. Bepantene y cosas de ese tipo. Leche en polvo para los bebés. Para los adultos. Pomadas para dermatitis. Para los pies también. Para hongos. Porque, pues, andas mojado todo el tiempo. Con agua sucia. Va a empezar a brotar infecciones en los pies. Y cosas de ese tipo. Si pueden, zapatos, ropa. Que pueden. Estamos transmitiendo para Política Monterrey. Y seguimos aquí en la ranchería. Que vean. Aquí no, no ha llegado la ayuda. No ha llegado ayuda. No ha venido nadie, absolutamente nadie. Ahí lo pueden ver. Está muy oscuro. Ya es de noche. Pero esta cámara, qué fabulosa está. Parece que está atardeciendo. Pero realmente ya está oscurísimo. Miren. Entonces, ahí lo tienen. Otra perspectiva desde la noche. Para que vean. Moscos hay a millón. A millón. Me están comiendo. Pero, por eso se me mueve el celular mucho. Porque me están tragando. Entonces, como les decía yo ayer. Repelentes. Manden repelentes. Por favor. Repelente para moscos. Porque es demasiado moscos. Y obviamente puede haber un brote de dengue. Ahí lo tienen. Todo bajo el agua. SOS al gobierno. Por favor. Manden. Manden ayuda a estas poblaciones. Por favor. Urge la ayuda. Ayuda a la gente también. Que manden. Si hay centros de acopio. Manden ropa. Zapatos. Medicamentos pediátricos. Medicamentos para adultos. Se necesita comida. Agua embotellada. Agua embotellada. Y lo que puedan enviar. Muchas gracias. Esto es Política Monterrey. Denle like. Compartan. Activen la campanita. Para que sigan viendo los videos. Y el seguimiento que tenemos aquí. En Tabasco. Saludos a todos. Gracias.